¿Qué es el tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es el tratamiento de la enfermedad 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 de la enfermedad? Yo es que creo de verdad que el prevenir es muy, como en casa de reloj, cuchillo y palo, pues prevenir es mejor que curar. Creo que siempre es mucho más importante prevenir un problema que cuando ya lo tienes tener que solucionarlo, porque eso siempre puede dejar unas secuelas. Sin embargo, si tú has hecho todo lo posible para evitar que el problema aparezca, pues al final es echar monedas en la hucha de una vejez saludable, que es muy importante. Las mujeres que nos sometemos a estos tratamientos ganamos en seguridad. O sea, yo ahora tengo una tranquilidad y una seguridad que antes no tenía. Que a lo mejor por mi situación personal, laboral, vital, pues no he encontrado el momento previamente de ser madre y ves que el tiempo pasa, las células envejecen, todo envejece y la calidad disminuye. Entonces, creo que es muy positivo hacer algo para que, por lo menos, aunque todo el tiempo pase, haya una parte que esté ahí esperando a que encuentres tu momento. La mayoría de las mujeres no llegan a una edad en la que ya estaría indicada hacerse un tratamiento de vitrificación, de congelación de óvulos, sin la información necesaria. Y eso ahí, yo creo que los propios médicos, los sanitarios, tenemos un poco de culpa en el sentido de que es una información que tenemos que dar nosotros a los pacientes y tenemos que hacerlo, además, desde la atención primaria. Es que no es ni siquiera necesario esperar a que haya un problema para tratarlo, sino que desde primaria hay que dar la información y que cada mujer decida, pero que decida con toda la información. Yo siempre he sabido que quería ser madre, pero la cosa es que el tiempo pasa y como que nunca encuentras el momento. Y de repente, pues es que el tiempo pasa. Y bueno, pues yo desde que hice la vitrificación, la verdad es que, aunque el tiempo sigue pasando, y eso hay que ser muy consciente de que el tiempo sigue pasando, bueno, he ganado en tranquilidad, he ganado en seguridad, estoy contenta de haberlo hecho y lo recomendaría, vamos, al 100%, a todas las mujeres que puedan, sin duda.